Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cn. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a las noticias a través de Radio 45 Sur y retransmitidas también a través de Radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada. Ayer ya lo vamos a conocer en la tarde, una diligencia realizada por personal de carabineros y de aduanas permitió desbaratar un millonario contrabando que iba en dirección a la ciudad de Osorno vía rutas argentinas. Un camión fue inspeccionado en el paso Huemules, encontrándose en su interior artículos que no estaban declarados, lo llevaron hasta Villa El Blanco y ahí se constató que se trataba entonces de un cargamento no autorizado. Víctor Valenzuela, de la Dirección Regional de Aduanas, nos entrega más detalles de este procedimiento. Todo esto se produjo con un camión en tránsito de una empresa de Punta Arena, un camión marca Volvo, que de acuerdo a los perfiles de riesgo utilizados por nuestro personal entrenado en frontera, personal de aduana en el paso Huemules, determinó una fiscalización especial. Y encontró algo muy sospechoso y después se dirigió a los carabineros de vigilancia especial de la aduana de Goya y que en el sector El Blanco. Con la ayuda de carabineros se efectuó una fiscalización exhaustiva donde se detendió este contrabando que viene con distintos tipos de mercadería, especialmente neumáticos para bicicleta, bicicleta, televisores, herramientas, artículos electrónicos, etc. Bien, pues dos personas detenidas a propósito de esta diligencia y la tipificación del delito entonces de contrabando por parte del Ministerio Público que inició las investigaciones para poder esclarecer este hecho. Y vamos ahora a otro frente noticioso. El día de ayer fue lanzado oficialmente el plan de desarrollo turístico de la comuna de Coyay, que el Plan de Tour, que tiene obviamente un horizonte, una proyección de varios años para poder potenciar el turismo a nivel comunal. El alcalde Alejandro Guala nos contó detalles respecto a los desafíos que se ha trazado su administración en torno al turismo. Hay desafíos sin duda. Este documento lo establece así. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Es tomar este documento, comenzar a mirar las estrategias, los lineamientos, los objetivos y finalmente las metas que debemos establecer a partir de ahí para desarrollar el turismo como uno de los ejes principales de desarrollo económico. El propio alcalde Alejandro Guala señaló que Coyay tiene un directorio urbano conformado por empresarios de la construcción y sociedad civil, que también tuvo un protagonismo importante en la elaboración de este plan de tour y que además está permanentemente reuniéndose para pensar en los desafíos que tiene Coyay para potenciar su turismo. El directorio urbano es una instancia importante. También participa de este Pladeco. ¿Por qué? Porque es un directorio urbano que es diverso, que hace converger a la mirada de los dirigentes sociales, pero también del colegio de arquitectos, a la Cámara Chilena de Construcción, pero también a las universidades. Es decir, hay una participación muy amplia, muy diversa y que permite ir mirando cómo vamos desarrollando urbanísticamente a Coyay. Bueno, y el académico Ismael Tolosa de la Universidad de la Frontera de Temuco estuvo a cargo de desarrollar este plan de desarrollo turístico. Él también nos entregó su opinión respecto a lo que significa este instrumento para el municipio y la comuna de Coyay. Yo creo que este es un plan que genera unos primeros peldaños para ir consolidando a Coyay como centro de operación, para ir consolidando a Coyay como un verdadero corazón de la Patagonia, que tiene una planta, una oferta de servicios que deja conforme y tranquilo a los visitantes. Bueno, el propio Ismael Tolosa se refirió también a la metodología que se utilizó para la elaboración de este plan de desarrollo, donde hubo bastantes encuestas, entrevistas, consultas, reuniones y talleres. Por lo tanto, se trata de un plan de desarrollo turístico muy participativo. En el recuento que nosotros hicimos hay cerca de 814 actores con los cuales nosotros interactuamos en este plan de desarrollo turístico. Tanto que participaron en talleres, levantamos 332 encuestas a turistas, participamos con organizaciones sociales, con el COSOC, con los funcionarios municipales de cada una de las unidades, con el Honorable Consejo, quien siempre tuvo la disposición a poder colaborar con ideas y entender que este era un instrumento estratégico para la comuna. Bueno, también recogimos la opinión de Ana María Jara. Ella es dirigente de una asociación de guías de turismo de la Patagonia y también se refirió a la importancia que tiene este plan de desarrollo turístico para ordenar y para planificar mejor todo lo referido a esta actividad. Este cuaderno de viajeros fue súper significativo, ya que los apoderados se comprometieron 100%, donde ellos fueron escribiendo este cuento y después en el aula, a través de círculo, íbamos leyendo lo que los papás iban relatando en cada cuento. Pues cuadernos viajeros, una experiencia que seguramente seguirá siendo replicada en la Escuela Vaquedano y otros planteles para reforzar todo lo concerniente a la salud bucal desde la más temprana edad. Vamos ahora a seguir en el ámbito de la educación, pero en contraste con estos niños y niñas de la Escuela Vaquedano que se inician en el ámbito educativo, hay un grupo de jóvenes que acaba de egresar del Colegio Sagrada Familia de la ciudad de Puerto Aysén. La primera generación de egresados de ese plantel católico. Vamos a escuchar a Angélica Pérez, directora del Colegio Sagrada Familia, refiriéndose a esta emotiva ceremonia de licenciatura. Ha sido un momento de mucho orgullo, de ser que estos padres han aportado con su confianza y su apoyo al equipo directivo, también a todas las personas docentes que trabajan y desarrollan esta gran tarea. Hemos llevado un trabajo de mucho tiempo que culmina y estamos orgullosos, porque de verdad que sentimos que ha sido un aporte que ha entregado al colegio y nuestros jóvenes muy contentos de habernos recibido y poder llevar adelante. No es menor tener una promoción de jóvenes que uno lo ha formado casi en su mayoría desde 15 años. Y uno de los apoderados de esta primera generación de egresados es Carlos Celedón, quien también, junto con agradecer los valores entregados a los estudiantes, señaló que la formación siempre fue de calidad. Feliz, una etapa, pero quedan muchas más todavía por cumplir. Por supuesto que agradecer al colegio, que en algún momento nos da la posibilidad de educar a nuestros hijos con valores, con valores cristianos, como la fe, el trabajo, el amor. Y esto nos lleva a que nuestros hijos el día de hoy se vean destacados por una situación que no pasa en todas partes, ni pasa también con todos los chicos el día de hoy en Chile. Y finalmente la alumna Almendra Celedón, egresada de cuarto medio, también destacó los años vividos en el Colegio Sagrada Familia, la importancia que tienen cada uno de los egresados la formación recibida. Se siente muy bien que tanto esfuerzo recaiga después en esto, entonces que uno pueda lograr las metas que se plantean. La verdad es que estoy orgullosa, porque igual uno pasa por altos y bajos, ya siendo la primera generación de enseñanza media, pero me siento orgullosa de haber estudiado en eso, porque se ha conocido a tantas personas especiales, porque los profesores eran súper amables, te comprendían también, te ayudaban, los estudiantes no, súper buenos amigos también. Bien, pues emotivo el momento en que uno egresa de cuarto medio, quienes lo han vivido, por cierto que seguramente también lo recordaron a través de esta nota. Y vamos ahora a una actividad que se va a efectuar acá en Coyhaique, específicamente en la Catedral Católica de nuestra capital regional, donde como ya es una tradición, habrá villancicos de Navidad, una actividad que organiza el Hogar de Cristo y cuya directora ejecutiva regional, Dominique Brautigam, nos cuenta más detalles. Queremos invitar a la comunidad este viernes 22 de diciembre, a las 20.30 horas, en la Iglesia Catedral de Royaique, al concierto de villancicos de Navidad, que estará dirigido por el maestro Juan Carlos Albornoz, acompañado por los coros de alumnos, exalumnos y apoderados, Voces en el Tiempo, del Liceo San Felipe Benicio. Y este año se ha sumado también el destacado concertista en guitarra, Juan Mouras, dirigiendo la Orquesta de Alumnos del Colegio Mater Dei. En esta oportunidad queremos invitar a la comunidad a renacer al Niño Jesús por medio de la música, despertando la solidaridad en esta Navidad, cultivando una sociedad que promueva el amor y respeto al prójimo. Entrada absolutamente liberada, viernes a las 8 y media de la tarde, entonces este concierto de villancicos ahí en la Iglesia Catedral. También va a haber un concierto de la Escuela de Música, este se va a realizar en el Centro Cultural Coyay, que también como una forma de culminar el año, y alusivo, obviamente, a esta fecha tan sensible para los creyentes como lo es la Navidad. Vamos a averiguar la fecha y el horario del concierto de la Escuela de Música para también entregarles esa información. Nos vamos ahora al ámbito de la enseñanza superior, los chiquillos que rindieron la PSU están expectantes porque ya el martes se conocen los resultados y ese mismo día se inicia el proceso de postulación a las universidades de nuestro país para facilitar este proceso, que a veces es bastante complejo para algunos chiquillos que no tienen la experiencia necesaria o viven en localidades apartadas. La Universidad de Aysén ya implementó un proceso de ayuda, de orientación, y la responsable del mismo, Janet Monsalve, nos entrega antecedentes del aporte que hará la Universidad de Aysén en orientar a los postulantes. La Universidad de Aysén va a apoyar el proceso de postulación de los estudiantes al Sistema Único de Admisión de las Universidades Chilenas durante la semana del postulante. Este se inicia el martes 26 de diciembre y hasta el sábado 30 de diciembre. Estaremos en diferentes localidades de la región, en Coyhaique vamos a estar desde el día martes 26 hasta el sábado en la mañana, en Puerto Aysén vamos a estar en la Gobernación Provincial desde el día martes hasta el día viernes, vamos a estar en Chile Chico el día jueves 28, vamos a estar en Puerto Cisnes el día martes 26 en la tarde y el miércoles 27 en la mañana, y en Cochran el día jueves 28 en la tarde y el viernes 29 en la mañana, en estos tres localidades, en sus propios liceos. Estamos invitando a todos los estudiantes y también a aquellos que rindieron el año pasado la PSU o que la rindieron este año y no eran estudiantes, pero igual van a postular a las universidades a acercarse a estos establecimientos porque van a recibir apoyo, van a tener la posibilidad de revisar el portal, de conocer alguna información importante y más que nada invitamos a los estudiantes que este año son del pase y que egresaron del pase y estén habilitados para postular a los cupos pase de las universidades a acercarse porque también hay información importante para ellos porque pueden ocupar estos cupos tanto en nuestra universidad como en las otras universidades adscritas. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL Y seguimos ahora con información del ámbito de la salud Ustedes recordarán que se creó una asociación de pacientes trasladados para poder ayudar a las personas que deben salir de la región a recibir tratamientos médicos y bueno, además de una caja de acogida y un trabajo silencioso que han realizado muchos y muchas dirigentes y dirigentas esto tenía el apoyo del sector salud específicamente del servicio de salud Aysén Bueno, hubo algunos problemas durante este año las cancelaciones de algunas ayudas comprometidas por parte del sector salud y a raíz de ello se realizó una reunión entre el director del hospital Jaime López y el diputado electo Miguel Ángel Calisto precisamente este último nos contó más detalles de los temas abordados y que se relacionan con los pacientes trasladados Sostuvimos una importante reunión con el director del hospital regional Coyhaique, don Jaime López y también con el consejero regional presidente de la Comisión Social Sergio González para abordar una preocupación que existía de muchos pacientes y familiares de pacientes que son trasladados fuera de la región para atenderse diversas patologías que en la región no se pueden por falta de especialistas y para asegurar que este programa se mantenga nosotros hace algún tiempo hicimos gestiones para aumentar los montos desde el gobierno regional para garantizar la devolución de estos montos pero lo cierto es que eso es un aporte frente a la totalidad del gasto que realiza el Servicio de Salud Aysén que supera los 1.500 millones de pesos que se gastan anualmente por concepto de traslado de pacientes fuera de la región por lo tanto que nos preocupaba que se haga la devolución de los gastos a los acompañantes porque eso no está regulado en ninguna parte de la ley y ninguna normativa ni siquiera con una mirada de zona extrema por lo tanto lo primero que podemos decir es que en mi caso como diputado electo vamos a hacer las correcciones necesarias en este manual particularmente la ley de presupuestos para que quede explícito el apoyo financiero a los acompañantes de los enfermos que deben salir fuera de la región Bueno, Miguel Ángel Calisto fue un poco más allá y recalcó que no son todas las regiones del país que deben contar con este tipo de organizaciones de carácter asistencial porque la salud en nuestra región es bastante distinta a la que se ofrece a través de distintas prestaciones en otras partes de Chile particularmente porque desde acá recalcó son muchas las personas que deben ser trasladadas para recibir atención Y lo más importante que el director nos ha confirmado que este programa se mantiene que efectivamente hubo algún inconveniente durante estos meses en los pagos pero más bien es por motivo de orden interno de servicios de salud pero estos pagos se van a continuar realizando y el próximo año también porque es un programa que es fundamental y que nosotros entendemos que seguramente en otras regiones de Chile no necesitan pagarle acompañantes porque tienen los centros de salud en su mismo territorio el problema es para nosotros los ayseninos y también para pacientes seguramente de otras zonas extremas que también deben trasladar a sus pacientes fuera de sus regiones por lo tanto acá lo que nosotros buscamos es que este programa se mantenga y hoy día lo podemos confirmar con mucha tranquilidad para aquellos pacientes para aquellos enfermos que usan este beneficio permanentemente bien pues es un tremendo beneficio de verdad y en la medida que se ordenen el pago de las prestaciones sin duda que acá las personas que requieran ser trasladadas y sus acompañantes van a serles directamente favorecidas vamos ahora a otro frente informativo el FOSIS está apoyando el emprendimiento joven y recientemente culminó un programa precisamente dirigido a personas que están iniciándose en el mundo de los negocios de la ciudad de Puerto Aysén Claudia Poveda la directora regional del FOSIS nos da más detalles de lo que fue este cierre de programa bueno hoy día hemos dado concluido un proceso bien importante para un gran número de familias más de 100 familias de la comuna de Puerto Aysén que es el cierre de programas de emprendimiento ha sido una ceremonia bonita ha sido un programa importante vemos con satisfacción como los programas de emprendimiento siguen haciendo su tarea que es construir nuevos negocios que es proveer también de bienes y servicios a las comunidades y brindar un espacio no solamente para la mejora de los ingresos sino que también para las familias puedan ir desarrollando sus sueños y cumpliendo sus metas con respecto al negocio que quieren tener a la tarea al oficio que quieren desarrollar bien y una de las beneficiarias de este programa es Carolina Mancilla ella se dedica al rubro peluquería y agradeció todo lo que ha hecho FOSIS en apoyar su emprendimiento y también a otras personas de Puerto Aysén mi emprendimiento es peluquería bueno estudié particularmente peluquería y me inscribí en el programa FOSIS más que nada para conseguir herramientas de trabajo que de repente son muy fundamentales en este rubro y gracias a Dios me fue bien estoy contenta de lo que me entregó FOSIS para mí este emprendimiento o la certificación que me dan hoy día bueno se da a conocer que soy una persona humilde y que he tocado puertas para poder llegar donde estoy ahora así es pues reconociendo y agradeciendo esta beneficiaria Carolina Mancilla este apoyo brindado por el Fondo de Solidaridad de Inversión Social FOSIS a su emprendimiento y vamos ahora a escuchar al ministro Sergio Mora Vallejos integrante de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que ayer durante la tarde revocó una medida cautelar que afectaba a un sujeto imputado por tráfico de drogas finalmente la decisión lo deja en prisión preventiva escuchemos la lectura de esta sentencia por parte del ministro Sergio Mora atendido al mérito los antecedentes que se conocen alegaciones de los intervinientes estimándose que existen indicios que dan cuenta de resistencia al delito que se investiga de tráfico ilícito de estupefaciente por el que se encuentra formalizado así como de la participación que se le atribuye y considerando que la libertad del imputado Richard Eliberto Rifo Aburto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad dada la gravedad de la pena asignada al delito que se investiga carácter del mismo circunstancia de comisión conforme lo disponen los artículos 139 y 140 del código procesal penal se revoca la resolución apelada de fecha 19 de diciembre de 2017 con la cual se denegó la prisión preventiva del imputado Richard Eliberto Rifo Aburto y en su lugar se resuelve que se impone la referida de medida cautelar de prisión preventiva al encartado en cuestión esta audiencia terminó ahí teníamos entonces con la campanilla se da término a la audiencia y vamos a escuchar ahora el director regional del Consejo de la Cultura y las Artes Oscar del Solar que en horas de esta mañana en un punto de prensa efectuado acá en Coyhaique dio a conocer el detalle de los fondos favorecidos con recursos del Fondar Regional cerca de 37 a nivel regional y casi 300 millones de pesos destinados por el gobierno para tales propósitos vamos a escuchar lo que dijo al respecto Oscar del Solar Bueno hoy día estamos si bien estamos culminando un proceso de de fondos de de fondar estamos iniciando todo lo que es como la temporada 2018 de la ejecución de los proyectos del Fondo de Cultura resaltar que este es un proceso serio transparente responsable que se realiza entre el Consejo de la Cultura y una comisión evaluadora externa a nosotros ya es un proceso largo aproximadamente seis meses que en donde nosotros trabajamos con estas comisiones se evalúan estos proyectos esta idea así que resaltar eso ya resaltar también que desde el año 92 hasta el 2017 ha existido un aumento de aproximadamente 3.000% de los fondos asociados al desarrollo de proyectos de GIDEA y eso es muy positivo porque también enmarca nuestro principal objetivo que tenemos como Ministerio de las Culturas que es el acceso a la cultura la difusión y la programación en el ámbito de la cultura ya nosotros estamos muy contentos por el resultado de estas postulaciones son 37 proyectos en distintas materias que se ven favorecidos con estos fondos ya en el ámbito del patrimonio de la música audiovisual del libro la lectura por lo tanto son 35 ideas nuevas que se van a desarrollar en nuestra región que tienen una cobertura en toda la región ya para nosotros es muy relevante esto bueno finalmente también a través de hacer un llamado a todos los postulantes que se han sido beneficiados con estos fondos a que nos rindan de manera precisa concisa en los tiempos ya da mucha pena cuando cuando nosotros tenemos proyectos que han sido que son resultados ganadores ya pero que no se pueden ejecutar porque tienen asociados atrasos incumplimientos las rendiciones por lo tanto esto es un llamado serio responsable que nosotros hacemos a los distintos ganadores ya a que se tomen en serio sus ideas sus propuestas y que y que respondan a nuestros procesos administrativos ya ahí teníamos a Oscar del Solar el director regional del consejo de la cultura y las artes refiriéndose entonces a estos 37 proyectos favorecidos con recursos del fondar regional hay muchas personas que se repiten uno podrá tener una mirada crítica o favorable al tema pero hay personas que prácticamente viven del fondar hay muy poca difusión en lo que es el proyecto en sí uno mucha gente a estos ejecutores en los medios de comunicación prácticamente mendigando que le vayan a hacer una nota que están exponiendo acá mostrando por allá no está incorporada la variable de difusión lamentablemente al parecer en estos proyectos pero bueno ellos tendrán que hacer las gestiones para ver de qué manera pueden socializar también sus iniciativas de manera que usted también las pueda conocer y no se quede todo esto como simplemente un tema de satisfacción personal para los ejecutores y de transparencia y buena ejecución para quien pone las lucas en este caso para el consejo de la cultura bien nos vamos nos despedimos en este horario faltan exactamente 5 minutos para las 13 horas luego ustedes escucharán también la retransmisión de este espacio informativo a través de la 90.9 en Radio Paraíso cuyos auditores también aprovechamos de saludar y dejar cordialmente invitados para que sigan informándose a través de estas dos emisoras una alianza entre www.radio45.cl y FM Paraíso 90.9 que estén muy bien yo me despido también y los invito a que a los seguidores de la 45 Sur a las 7 de la tarde tenemos una nueva edición de Punto de Vista un abrazo y hasta mañana con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba Punto Market Punto CL hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Leiva